¿Cómo están gente del canal? ¿Todo bien? Bueno, les voy a decir cómo silenciar a los otros participantes cuando estamos jugando CSGO Yo soy demasiado novato, ¿no? Soy espantoso jugando a CSGO ¿Vieron? Como les decía... Pero bueno, está igual Lo que tienen que hacer es aplicar la tecla TAB junto con la Z Y tocan el clic derecho Aparece el vector Y acá está ¿Vieron? Ahí está hablando todo Está poniendo ese signo... ... Brasilero, bueno Y ahí, deshabilitamos todo Entonces... ¿Ves? Es así Acá podemos deshabilitar de a uno, parece Bueno... Así que... La tecla TAB, la Z, clic derecho Y... Habilitan o deshabilitan todas las comunicaciones Pero... No lo voy a dejar deshabilitado porque... No... No me gusta Bueno, es solo eso Hasta la próxima Chau chau